Lloraba yo una vez de sentimiento Ahogaba yo mis penas con el vino A nadie le contaba lo que siento Porque nadie jamás me ha comprendido Un día que me encontraba en la bebida Surgió dentro de mí este pensamiento Que el alma es grande es penas de la vida Las curas solamente Dios y el tiempo El vino casi siempre lo han tenido Para quitar las penas y matarlas Y yo que casi siempre lo he bebido Tan solo he conseguido el agrandarlas El vino casi siempre lo han tenido Para quitar las penas y matarlas Y yo que casi siempre lo he bebido Tan solo he conseguido el agrandarlas Y yo que casi siempre lo he bebido Tan solo he conseguido el agrandarlas ¡Gracias!